Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar los partidos sabatinos de los peruanos en Europa Por la jornada 17 de la segunda división de Bélgica, el Lomel de Kluir Aguilar ganó por 2 a 0 en su visita al Club Nex El lateral nacional fue titular junto al partido cumpliendo una buena actuación Cuando más en campo propio que en el contrario, donde espejó el periodo de su área interceptando balones Ganando en el 50% de los individuales y si no desbordó demasiado por su sector Fue la serie aclara de su banda derecha, por lo que se ve que haya más que mejora su rendimiento en el viejo continente Una lástima que no pudo ser seguido a la selección sub-23 para disputar el club olímpico con el equipo del Champions Solar El partido lo ganarían con los tantos de Salam Baxa y Arthur Sales Con este resultado, el equipo verde y blanco es séptimo con 28 unidades Y la próxima fecha recibirán al Berkshot el 19 de enero Pasamos ahora a la jornada 20 de la Liga eSports de España Donde el Celta de Vigo de Renato Tapia empató a uno en su visita al Mallorca El volante nacional fue titular junto al partido cumpliendo una buena actuación Despejando el periodo de su área, bloqueando disparos, interceptando balones, cortando a atacantes contrarios Ganando en 15 de 21 duelos individuales, tanto por arriba como por abajo Un real pulpo en el miocampo del equipo gallego Incluso se dio tiempo para ir de ataque y encontrar en ofensiva a sus compañeros con manos en largos Rematando al arco rival, incluso fue elegido el mejor futbolista del partido para su club En un encuentro totalmente dominado por el equipo Mallorquín Pero que felizmente pudieron rescatar un punto con los tantos de Yahuaspas y Selim Larín Con este resultado, el equipo de Balaidos respira en su pelea por no descender Ya que están en el puesto 16 con 17 unidades Y en su próximo partido tendrán visitar al Valencia por los octavos de final de la Copa del Rey el 17 de enero Esperando que Renato Tapia siga con este buen rendimiento Para que pueda exigir una renovación de contrato O en su efecto le sirva para ir a un mejor club que este que pelea el descenso en España Volviendo al Perú, el Sporting Sal será el primer club de Lima En hacer la presentación de su plantel profesional en este año Cuando reciban a la Universidad Católica de Chile este domingo 14 de enero En la denominada Tarde Celeste Donde se verán a sus lamentes refuerzos como son el atacante argentino Seastán González El volante brasileño Gustavo Casonati Y el delantero uruguayo Martín Cauterucho Y como sabemos sigue con el problema de la demanda millonaria del Independiente Avianer Todos ellos de la mano el técnico amazónico Enderson Moreira Tratarán de cocir todos los objetivos del club rimense este 2024 Más detalles los trae la Tina Televisión Todo va quedando listo para la Tarde Celeste El Sporting Cristal enfrentará a la Universidad Católica de Chile en el Estadio Nacional En un cotejo que le permitirá al hincha celeste apreciar el trabajo Que ha venido realizando el estratega brasileño Enderson Moreira Estamos bien, creo que nos estamos adaptando bastante bien a lo que el profe quiere Obviamente es un trabajo totalmente distinto a lo que veníamos haciendo Pero con la misma línea de lo que es el Sporting Cristal La información es que los rimenses alinearían con Solís en el arco Lora y Pasquini por las bandas como laterales Mientras queda Silva y Díaz serían los centrales En la primera línea de volantes se ubicarían Casonati y Tábara Santiago González por la derecha Joao Grimaldo por la izquierda y Yotun de interior Y Martín Cauterucho como única punta Por su parte la Universidad Católica de Chile tendrá ante los celestes su primer amistoso del año Rimenses y Cruzados se han enfrentado en 11 oportunidades por Copa Libertadores Dejando un saldo de 3 triunfos para los peruanos, 4 para los chilenos y 4 empates Eso sí, esta será la primera vez que lo hagan en un duelo de preparación Ahora, un futbolista que ha estado en la picota es Joao Grimaldo El atacante de 20 años se afirmaba que iba a ser nuevo jugador del Belgrano de Córdoba Pero en 24 horas la tortilla se volteó y ahora se menciona que el pase se habría caído Sin embargo, esto no sería exactamente así La explicación atrae el periodista deportivo de Martín Dueñas en RP La situación, digamos, al menos se mantiene en lo que habíamos contado ayer en RP Sobre cómo estaba definida la llegada de Joao Grimaldo al fútbol de Argentina Para Cristal los números cuadraban Para Cristal la propuesta económica del cuadro argentino estaba dentro del rango de lo que ellos solicitaban Y lo único que restaba, en este caso en el tema de Grimaldo, era el tema deportivo ¿A qué me refiero Jesús? Era presentarle al jugador la propuesta deportiva Y que esté 100% convencido de ello Vale decir, saber a dónde va a llegar Conocer al técnico, con qué jugadores va a pelear el puesto Qué le ofrece Belgrano La operación no se ha caído No se ha caído, quiero precisar eso Jesús Pero digamos, no está cerrada Como al menos se venía diciendo en otro lado Al menos aquí en RPP contamos ese detalle Así que a esperar, a esperar a ver cómo se... Cristal cree que se puede resolver Que es un tema que se puede resolver Pero por ahora va así, Tanque En las últimas horas, Tanque En las últimas horas Hubo una consulta por parte de Talleres El otro equipo de Córdoba Oiga Que a diferencia de Belgrano Ojo, consulta, sondeo Más no oferta concreta Claro Quiero precisar eso Un equipo como Talleres Que desde hace un año ya Venía siguiendo a Joao Grimaldo Y la evolución que ha tenido Tanto en Copa Libertadores Con Sporting Cristal En el torneo local Pero por ahora La operación con Belgrano Se mantiene No está caída Pero tampoco está 100% cerrada Como se recuerda El entorno de Joao Grimaldo También estaría esperando Y evaluando Una mejor oferta de Europa Donde ya había tenido A clubes interesados de Portugal Como son el Sporting Braga Y el Aroque Aunque al parecer Sus ofertas No habrían convencido A todas las partes involucradas Veremos entonces A donde termina yendo El seleccionado nacional Ya que una opción Que viene cobrando más fuerza Es que Grimalgot Se queda este primer semestre del año En la Florida Y recién En el fortísimo mercado de pases De verano En el mismo continente A medio año Se ha vendido A un mayor precio Por lo que por ahora Todo que esperar Y las novedades En Alianza Lima Siguen a la orden Al día Como se recuerda El plantel íntimo Viene entrenando en Cieniquilla Enfocados En lo que será La presentación De su plantel profesional Este lunes En la noche blanca azul Ante los secados de Colombia En el estadio Nacional de Lima Y si bien aún están a la espera De cerrar el fichaje De Cristian Neira Desde el Unión Comercio El plantel No estaría completo Ya que uno De sus futbolistas Más excivos En el torneo de apertura Del año pasado Brian Reina No se iría En el equipo íntimo Así lo dijo entrever El periodista deportivo Kevin Pacheco En RP Es que en las últimas horas Se está tocando Con bastante fuerza El tema de que Brian Reina No va a continuar En Alianza Lo que sí puedo decir Que la situación Entre Reina Y Alianza En este momento No es buena Hoy Brian Reina No es una prioridad No Desde la información Que hemos podido obtener Hay detalles Que no gustan Del futbolista Que tiene contrato Y que consideran Esto desde Fuentes Dentro de Alianza No encaja En esa palabra Que ha dicho Reiteradamente Bruno Mariani No encaja En el perfil Del futbolista Que quieren Entender En Alianza ¿En qué relación? ¿En relación a lo extra futbolístico? A lo futbolístico A aspectos que no tienen que ver necesariamente con lo futbolístico Con lo que pasa fuera de la cancha con Reina Con lo que pasa, claro Con temas articulinales Y detalles Reina Perdone la pregunta Pero los representantes de Reina ¿Son los mismos que de Jairo Concha? Sí Y es el mismo grupo Que también representa Ricardo Lagos Y a Sanhelato Y a La Bandeira Y a De Arrigo también ¿Y a La Bandeira también? Sí, sí A La Bandeira también Y a De Arrigo El detalle es que la situación No está positiva Nosotros hemos consultado No hay una oferta formal Indican desde La gente que asesora A Brian Reina En este caso O sea No hay una oferta De un equipo Que haya mostrado El interés por Reina En este momento Espera O sea Te pongo un ejemplo Si mañana universitarios Interesa por Reina Se lo lleva Entendería que Si es un rival directo De Liga 1 No, más allá De que no encaje En el equipo Por eso te pregunto O sea Tendría que ser un equipo El extranjero Si se va Reina Se va al extranjero Entiendo La intención de Alianza Que está buscando Bueno, con Jairo Concha Pasó igual Si iba a ir al extranjero Claro Con la diferencia Que Concha Si acaba a contrato Y Reina tiene contrato Lo que entiendo Desde la información Es que Alianza Está buscando la posibilidad De que el futbolista Vaya a jugar al extranjero Porque No encaja Dentro del perfil Que quieren O sea El año pasado No podía ir al extranjero Y ahora Si lo quieren mandar Al extranjero El año pasado No querían Porque consideraban Que era una pieza clave Para no perder el título Ahora no es una pieza clave Que finalmente lo perdieron No lo digo Pero ahora no es una pieza clave Me parece una pieza importantísima No, no Pero digo Si están en esa condición De que quedan esperando Un equipo de afuera Que se lo lleve Es porque no lo quieren O porque no lo consideran Una pieza clave Tras lo escuchado Vamos a entender Que Brian Reina Tendría Los días contados En Alianza Lima Ya que si no lo venden Tardo temprano Tendría minutos limitados En el inicio del campeonato Con los blanqueazules Porque al final Como se veía Desde que los íntimos Negaron la posibilidad De irse al gremio De Porto Alegre El año pasado Perdió la alegría De jugar Por Alianza Lima Veremos entonces Si sea Brasil O otro club del extranjero Aunque los hinchas De la U Se ilusionan Con Puerro Fichar Pero por ahora Como veremos más adelante Anda en búsqueda De un delantero Sin embargo No fue la única novedad En la victoria Ya que Tal como se los avisamos En el video anterior El comunicado De la comisión disciplinaria De la federación Peruana de fútbol Al club íntimo Donde le recordaban Que la sanción A su estadio El Alejandro Yameva De 7 meses No les impide realizar Su noche blanquiazul En Matute Generó La respuesta contundente Del asesor deportivo Néstor Bonillo En otro comunicado En redes sociales Para que el fútbol peruano Mejore Todos los actores Involucrados Debemos de trabajar Y comprometernos A hacerlo mejor Para que el producto fútbol Crezca desde la posición Que nos toque Lo que ha hecho La comisión de disciplina De la federación Es un claro ejemplo De hacer todo lo contrario Evitar aclarar El alcance De una sanción Y dar argumentos ambiguos Para generar confusión Y que ni la propia federación Se sienta segura De poder autorizarnos Es un despropósito Y un acto Que nos parece De mala fe Incluso con diversas solicitudes De aclaración A la que hicieron Caso omiso Lo que llama la atención Es que la comisión De disciplina Vaya en contra De los hinchas Que son por quien Nos debemos Los que trabajamos En esta industria Parece no tener claros Los principios de esta La comisión Debería preocuparse En conocer más de cerca El reglamento De FIFA Y con Mebol Evitando perjudicar A los clubes Y por ende Al fútbol peruano Por decisiones Sin sentido Deben ser imparciales Y ayudar al fútbol No entramparlo En situaciones Que carecen de sentido Común Y criterio Confiamos en que Van a mejorar Pero sin duda Nos deja por lo menos Preocupados Que profesionales Que se desenvuelven Con éxito En sus respectivas Industrias Puedan tomar Esta clase De decisiones Como se los avisamos Desde la victoria Esperan que La comisión disciplinar De la federación Sancione Al estadio De universitar Deportes Por los motivos Que les explicamos En el video Que hace la RIF Por lo que Este comunicado Sería Una media depresión Porque los íntimos Al sentirse burlados Por la federación Esperan que se limpien La cara Castigando Al estadio monumental Veremos entonces Como acaba Esta eterna Y patética Pelea Entre compadre Y yendo al compadre En universitario Deportes Las aguas Siguen bastante movidas Pero vayamos por partes Como se recuerda El equipo merengue Está en Estados Unidos Donde están listos Para enfrentar Al Atlético Nacional De Colombia En Miami En esa línea El técnico Fayan Bustos Habló De lo que será Este partido Y los objetivos En el año El equipo crema No Me toca Creo que sí Que por el club Es tan importante Y el centenario Es muy lindo Pero tengo que hacer historia O sea Para eso tenemos que ganar El campeonato Intentar ser Bicampeones Hacer una buena Copa Libertadores Hace mucho que Creo que no se hace Una buena Copa Internacional Entonces necesitamos Para entrar en la historia Tenés que hacer cosas importantes O sea De por sí Gracias a A lo que el equipo Hizo el año pasado Y a Y a que el club Cumple 100 años Hoy es un momento histórico Pero nosotros No hemos hecho nada Todavía para Para estar Estamos en Somos parte De este club Hoy Agradecido Bendecido Pero queremos Ahora también Hacer historia ¿Te comunicaron algo De la posibilidad De que Valera Salga del equipo? ¿Puedes confirmar algo? No Confirmar no Porque lo tengo trabajando Al 100% Un chico súper profesional Bueno Ustedes conocen más que yo Lo que es él Como futbolista Creo que está En su mejor momento Y bueno Se verá Si le conviene Como siempre digo A la institución Y al jugador Creo que Cuando hay Contrato firmado Hay cláusula Estipulada Y si esas cláusulas Inducen Al jugador A emigrar Bueno Se verá en su momento Por lo pronto Lo tengo acá Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Lo he sufrido Porque lo he enfrentado También Un gran jugador Que la gente Quiere mucho Se verá Y cuando el club Yo creo que el club Está muy organizado Y hace las cosas Muy serias O sea Obviamente que hay Muchos rumores Pero cuando realmente Sea algo oficial Se va a comunicar A través del club Sin embargo El tema Que causa revuelo En tienda crema En la salida De Alex Valera Japón Donde se pudo Conocer Más detalles Del equipo A donde iría a jugar Así le informó El periodo deportivo Juan Carlos Rotecho En RP Y ahora Saldría A un equipo Que está No en la primera división Del fútbol japonés Es el Shimizu Pulse O Pulse Como le quieran llamar Shimizu S Pulse Es un equipo Que juega En la Japan 2 Japan 2 La Japan 2 League Ahora bien De la ciudad de Shizuoka Que está como A unos 100 kilómetros Al sur de Tokio Ahora bien Es un equipo Uno de los Fundados Es un equipo chico Es uno de los fundadores De la Japan League Allá por el año 90 Cuando fue SIKO Es un equipo Vamos a decir Con paciente hinchada Dentro de Japón Confirmando que la cláusula De salida Es de un poco más De un millón de dólares Que va a dejar Que va a dejar al club Y que ahora Ante esta Este nuevo escenario Están evaluando Usar el club En un extranjero Como nueve En un nueve extranjero Lo cual es Absolutamente Razonable Pero Es lo que Más o menos Se esperaba Porque estás perdiendo Una posición importante El nueve creo que Iba a ser el titular Valera Como se escucha La revelación del equipo Adoniría Valera Estreciendo Que la transacción Del atacante peruano A la segunda división Del país nipón Se frustra Ya que si la primera división De Japón Era exótica La de la segunda Ni les cuento Por lo que A día de hoy Valera Se caería en la U Así lo informó El presidente deportivo Paul Pérez Alex Valera También despertó Interés muy fuerte De un equipo de Qatar A diferencia de Si Mitsu es Pulse De Japón Sin llegar a ofertar Por ahora Se queda en Universitario de Deportes Por todo lo expuesto Lo más probable Es que el delantero Peruano Se quede en AT Ya que dudamos Que quiere aventurarse Nuevamente A una liga Donde su carrera Prácticamente Se estaría estancando Por lo que La preocupación de la U En buscar a otro delantero No estaría extrayendo A la administración De Jan Ferrari Para cerrar Al volante creativo Que reemplace La salida De Piero Kist Tenemos entonces Como acaban Todas estas novelas En AT No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas noticias Nacionales Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete Con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau